La Santa Misa La Santa Misa Si tú sientes cerca un barullo y no sabes que es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Cayendo las manos llenas de bendiciones Yo no sé si el cielo bajó o qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Jesús el Señor resucitado Que ha vencido las ataduras del pecado y de la muerte Esté con todos ustedes Amigos y hermanos del canal de la Arquidiócesis Qué bueno poder celebrar lo más importante El tesoro más grande que tenemos Que es la Santa Eucaristía Comenzando la semana Hoy lunes de Pascua Estamos reunidos Para celebrar el santo sacrificio de la Eucaristía Vamos a ofrecer esta Eucaristía Orando por el eterno descanso de María Inés Mejía Vargas Fallecida el 7 de abril Y también oramos por Olga Mejía Su hermana en Medellín Intención de Julio Cerramos nuestros ojos Entramos o continuamos mejor en esa presencia Del Señor que nos regala su perdón Señor rompe las cadenas del pecado Señor ven a traer reconciliación a mi vida Señor ven a darme la paz que yo necesito La paz que tú has dejado Señor yo me arrepiento Señor yo te pido perdón Señor yo te pido que vengas a mi vida y me sanes Me transformes, me cambies Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Que el Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Pequé, pequé Dios mío Perdón Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Mayor es tu bondad mayor es tu bondad. Oremos. Oh Dios, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, te pedimos que nos permitas disfrutar por siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión le reprocharan. Has entrado en casa de circuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces se puso a exponerles los hechos por su orden. Estaba llorando en la ciudad de Jafa cuando tuve en éstasis una visión, algo que bajaba, una especie de toldo grande cogido de los cuatro picos que se descolgaba del cielo hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y pájaros. Luego oí una voz que me decía, Anda, Pedro, mata y come. Yo respondí, Ni pensarlo, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz del cielo habló de nuevo. Lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano. Esto se repitió tres veces y de un tirón lo subieron todo al cielo. En aquel preciso momento se presentaron en la casa donde estábamos tres hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin más. Me acompañaron estos seis hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que en pie le decía, Manda recado a Jafa e invita a Simón Pedro a que venga. Lo que te diga te traerá la salvación a ti y a tu familia. En cuanto empecé a hablar bajó sobre ellos el Espíritu Santo igual que había bajado sobre nosotros al principio. Me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo ¿quién era yo para oponerme a Dios? Con esto se calmaron y alabaron a Dios diciendo también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios Mi alma tiene sed de ti Dios vivo Como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti Dios mío tiene sed de Dios del Dios vivo ¿cuándo entraría a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo hasta tu morada Que yo me acerque al altar de Dios al Dios de mi alegría que te dé gracias al son de la cítara Dios, Dios mío Y ahora también el ser de ti Dios mío Aleluya Gloria Aleluya Gloria Aleluya Gloria al Señor Aleluya 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 Gloria Aleluya Gloria al Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria Aleluya En aquel tiempo dijo Jesús Les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas sino que salta por otra parte es el ladrón y bandido pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas a este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca afuera cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz a un extraño no lo seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron de qué les hablaba por eso añadió Jesús les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos pero las ovejas no los escucharon yo soy la puerta quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos el ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente palabra del señor los padres de la iglesia son aquellos sucesores de los apóstoles los padres de la iglesia son esos santos esos místicos esos monjes esos sacerdotes y religiosas padres y madres de la iglesia que sostuvieron a la iglesia primitiva cuando muere el último apóstol Juan hubo una cantidad de grandes santos que hoy los llamamos padres de la iglesia y que tienen grandes escritos y escuché leí de uno de esos padres de la iglesia que una persona que quiere ser santa una persona que quiere caminar en la vida santa siempre tiene que estar revisando tres aspectos de su vida uno las compras dos las comidas y tres el ejercicio de la sexualidad en esas tres cuestiones podríamos resumir la santidad de la vida nuestra pues quiero hablarles hoy porque la lectura de los hechos de los apóstoles no lo plantea quiero hablarles de la comida de la comida en primer lugar recuerden que existe algo que se llama fruto del espíritu santo el autodominio porque si no le ponemos autodominio al ejercicio de la alimentación podemos terminar pecando de gula les quiero recordar a todos ustedes que hoy hasta el día de hoy uno de los pecados capitales es la gula dos se ha creado un gran mercado de comidas que no nos alimentan hay un gran una gran publicidad en el mercado de comidas con grasas saturadas azúcares con alto contenido del sodio o de otras cosas procesadas hiper mega procesadas que le están haciendo daño a los niños y a los jóvenes y una realidad que tenemos en el mundo es la realidad del sobrepeso o de la obesidad mórbida eres cristiano eres católico crees en la palabra de Dios quieres verdaderamente glorificar al Señor con todo tu amor con todo tu mente con todo tu corazón debes tener cuidado en la alimentación es muy nos dice mucho a quienes somos creyentes personas que constantemente ansiosamente como un refugio tienen que estar comiendo y todos sabemos los problemas que va a tener pues la obesidad problemas de tensión arterial problemas de diabetes problemas grandísimos pero por otro lado igual de peligroso se está tejiendo una mentalidad que puede llegar a la iglesia una mentalidad fitness una mentalidad donde la dictadura estética es la siguiente y fácilmente podemos nosotros caer en el otro exceso y el otro exceso es la idolatría al cuerpo la idolatría a la figura y a la estética también yo no sé por qué se están levantando y eso tiene que ver con la primera lectura yo diría unos policías unos policías de lo que uno está comiendo y entonces ya uno lastimosamente con esta dictadura de lo estético y de la comida fitness entonces fácilmente le hacen sentir a uno que cuando uno se está comiendo un chicharrón ya está pecando ya no se lo puede uno comer con gusto porque porque lo están refonfuñando si el jugo tiene azúcar entonces lo regañan no también también tenemos que bajarle a ese tema porque uno tiene que respetar la libertad de los otros que sea Dios el Señor el que habla el corazón de las personas porque también es muy muy maluco que uno no pueda disfrutar de alguna de las cosas más placenteras que el Señor nos ha dejado al ser humano que es el placer de la comida vamos entonces concretando dicen los mismos padres de la iglesia que la virtud está en el medio ni tanto que queme al santo ni tanto que no le alumbre la virtud siempre está en el centro los fanatismos los radicalismos están al extremo que quiero decirles hoy para el pueblo judío para la mentalidad judía habían algunos alimentos impuros especialmente la carne de cerdo un judío veía un marrano y se echaba la bendición porque los marranos eran totalmente la carne de cerdo y la carne de res si se podía comer y por supuesto el cordero pero tenía que ser diseccionado tenía que ser cortado escrupulosamente cuando Pedro empieza a tener contacto con personas que se hacen cristianas que no venían del pueblo judío sino que venían de la gentilidad lo que llamamos paganos la gente comía de todo la gente comía de todo entonces él llegaba a una casa donde habían nuevos cristianos que no eran judíos y encontraba un pedazo de pernil de cerdo encontraba ahí un pedazo de oreja de cerdo o una cola y él comía y ay Dios mío entonces llegaron los puritanos llegaron los recalcitrantes a decirle estás comiendo impuro estás pecando y entonces él les dice qué pena pero tres veces me soñé que el señor bajó unos manteles y que había mucha comida comida que yo considero impura y el señor me dijo no llames impuro lo que yo ya he purificado no hay nada que pueda el hombre comer que lo haga impuro no hay nada que lo haga impuro y esto trae consecuencias prácticas para nosotros fácilmente y es respetable tú puedes hacer la opción de ser vegetariano o es más tú puedes hacer la opción de ser vegano pero ese tipo de filosofías ese tipo de tendencias que están tan en boga que están tan de moda no podemos decir que hacen parte del cristianismo no podemos decir que el cristianismo promueve esas filosofías nosotros los católicos podemos comer proteína animal así lo ha dejado tremendamente claro este texto porque hoy hay movimientos ecologistas hoy hay movimientos ambientalistas que le hacen sentir a uno mal que porque si yo me estoy comiendo un pedazo de una rabadilla o un pedazo de una carne de esas que sabe asar también Juan Camilo que es experto en asados y se le nota que uno está como de alguna manera teniendo un contacto con el espíritu con el alma los animales tienen alma por eso se llaman animales y entonces que uno está de alguna manera conspirando como es la filosofía esa filosofía hindú de los Hare Krishna no 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 nosotros nos podemos alimentar de proteína animal eso sí tenemos que cuidar el ecosistema algunos dicen que las emisiones de CO2 que producen tanta tantas tantos tantas vacas que hay en el mundo pues eso nos está arruinando y son investigaciones con respaldo científico tenemos que ser medidos tenemos que cuidar el planeta sabemos que muchas veces que se crían pollos con transgénicos para que crezcan industrialmente rápido tenemos que ser muy cuidadosos tenemos que volver al campo tenemos que cultivar muchas veces lo que nos vamos a comer que sea de manera orgánica tenemos que sobre todo este mensaje de hoy sobre todo tiene que ver con que no podemos caer en el consumismo piensa cuando haces mercado piensa cuando gracias a Dios Dios te dio la provisión pero una de las cosas alarmantes y la hablaba con los muchachos una de las cosas alarmantes es que uno piensa que la pandemia que trajo tanta pobreza hizo que los supermercados o que las tiendas de abarrotes quebraran al contrario tengo amigos dueños de graneros de supermercados que dicen que en este año de pandemia lo que hemos hecho es comer se ha aumentado se ha aumentado alguno dirá que porque cuando uno está encerrado le da más hambre puede ser pero entonces hoy el evangelio la palabra de Dios nos da unas clases de siempre vivir en virtud y la virtud es gracias Señor por la por la frugalidad que nos has dado la frugalidad miren la diferencia de un pedacito de unas de una guanábana de un mango de una piña de un banano las verduras tan importantes que la gente las desprecia como es de deliciosa digamos las acelgas o de pronto comerse uno una ensalada con una buen tomate lechuga zanahoria sal pimienta echarle un poquito de limón vinagre yo tengo mis secreticos y bueno y de pronto tibia uno o dos huevos y se los pica ahí a esa ensalada bueno y si tiene un atuncito también queda bien delicioso mis amores disciplina nos ha enseñado hoy el evangelio pero eso sí también mucho cuidado con esos rigores con esos extremos con esa mentalidad que a veces no está en consonancia con el pensamiento de la iglesia católica si tienes un compromiso con tu alimentación te felicito si eres persona disciplinada te aplaudo en el nombre del señor Jesús pero tu práctica por favor no se la impongas a los otros si eres padre de familia si eres madre de familia tienes una gran responsabilidad con tus hijos para que en la lonchera y para que en la alimentación saquemos saquemos de la vida de esos muchachos alimentos ultraprocesados que lo único que les va a hacer a esos muchachos es daño amén no me habéis vosotros elegido fui yo mismo quien nos elegí ya nos llamo siervos sino amigos permaneces para siempre junto a mí tomadí tomadí comédes tu es mi cuerpo que se entrega por vuestra salud tomadí bebé esta es mi sangre que yo derramé por vosotros en la cruz recordad mi nuevo mandamiento por el cual los reconocerá que os amé los unos a los otros como yo os amé hasta mi vida entrega oremos recibe señor las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo y así como nos prodigaste tanta alegría concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es digno y justo nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza señor en todo tiempo pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a cristo inmolado como nuestra pascua porque destruida la antigua situación de pecado se reconstruye todo lo caído y en cristo se nos restablece la integridad de la vida por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria santo santo es el señor dios de los hombres es el señor santo es el señor dios de los hombres es el señor santo es el señor dios de los hombres es el señor santo es el señor dios de los hombres es el señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando te gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados les digo también hagan esto en conmemoración mía 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 Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, María Inés Mejía Vargas, fallecida el 7 de abril. Oramos también por Olga Mejía, su hermana, en la ciudad de Medellín. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque tu es nuestro reino, tu es tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartamos con cariño el saludo de la paz. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo dicho son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, con ansias yo te busco, tengo sed de ti, tengo sed de ti, Señor. Señor, con ansias yo te busco, tengo sed de ti, tengo sed de ti, Señor. Mi ser entero te desea, como tierra reseca, como tierra desierta. Mi ser entero te desea, como tierra reseca, como tierra desierta. Como el ciervo sediento, en busca de las aguas. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, como un ciervo sediento, en busca de las aguas. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, como un ciervo sediento, en busca de las aguas. Yo te busco, yo te busco, Señor, yo te busco, solo a ti mi Dios, mi rey. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, yo te busco. Y así como te dignaste renovarlo, con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. En el nombre poderoso de Jesús, pueden ir en paz. Debe morar, gracias a Dios. Debe morar, gracias a Dios. Debe morar, gracias a Dios. Ella es, ella es, ella es. María 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 En vivo desde Manizales, Colombia La Santa Misa La Santa Misa